La gran mayoría están calmados, pero algunos al ver las cámaras se quitan las camisetas para mostrar sus tatuajes y rendir honores a sus pandillas. Hoy son miles los pandilleros que han llegado aquí hasta esta prisión, donde conviven hoy en día la Mara Salvatrucha y también Barrio 18, que en la calle eran rivales. Sin embargo aquí han tenido que aprender a convivir. ¿De qué Mara son ustedes? Diferentes. ¿Diferentes grupos? ¿Hoy día pueden convivir todos? Sí. ¿Sí? ¿Hay de Mara Salvatrucha, Barrio de Clotos? Sí. ¿Cuánto tiempo llegan acá? Ya llevamos prácticamente 8 meses. ¿Qué piensan después de estar acá? Y todas las cosas que nosotros aquí, como estructuras, lo que necesitamos, quizás somos oportunidades de trabajo. En cada una de estas celdas hay unos 70 a 80 internos. Duermen en estas estructuras de lata, sin colchones ni almohadas. Apenas tienen dos baños y unas fuentes de agua para hidratarse. Mientras en el centro del pabellón, algunos son sacados de las rejas para tener unos pocos minutos de oración o ejercicio físico. Este es el único momento en el que ellos pueden salir de los barrotes, ya que no tienen espacio para otra actividad de recreación, ni siquiera salir al patio o incluso recibir visitas.